El mundo fuera diferente si existiera alguien como tú mismo. Razonaría para conseguir lo que te gusta. Ayudaría a que triunfes por lo que siempre luchaste. Se esforzaría para cumplir tus obligaciones. Afortunadamente, tengo a alguien como yo, que trabaja como yo, que se esfuerza como yo, y siempre está conmigo. Contamos con la más alta tecnología en hornos y equipos de panadería, Hornipan. Más que un horno, un gran amigo.